Música Volvemos con más noticias provinciales. Provincia avanza en el proceso de normalización institucional del SAMCO de Rincón. Se realizó el jueves la asamblea para conformar el nuevo consejo de administración del SAMCO de la ciudad de San José de Rincón, dispuesta por el gobierno de la provincia, con el objetivo de regularizar su situación institucional y garantizar el acuerdo, el adecuado acceso a la salud de la población. Luego de que la ministra de Salud Provincial, Silvia Ciancio, dispusiera el pasado 24 de abril, mediante resolución número 707, la intervención del efector por un plazo de 90 días, a partir de una serie de irregularidades detectadas en su administración. Se celebró el conclave correspondiente con la participación de representantes de 25 instituciones locales y aledañas, donde fueron elegidas Andrea Nepote, como presidenta del Consejo, Ernestina Ceballos, secretaria, y Cristina Moya, tesorera. En ese marco, este viernes, en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Cartera de Salud Provincial, los secretarios de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, y de Participación Social, Marcelo de Llaporta, brindaron detalles del proceso de intervención. Vamos a la nota. En el día de ayer, a las 19 horas, se realizó la asamblea para elegir a la nueva comisión ejecutiva del SAMCO, asamblea de la cual participó el secretario de Participación Social en Salud, Marcelo de Llaporta, que podrá contar más detalles de lo que fue el desarrollo de la misma. Pero la verdad que, bueno, es en parte culminar de a poco ya un proceso que se había iniciado, digamos, el 24 de abril, con una resolución, la número 707 de la Ministra de Salud, Silvia Ciancio, en donde se había tomado una decisión, digo yo, muy firme, que tenía que ver con intervenir el SAMCO por algunas cuestiones que habíamos observado en materia de regularidades, sobre todo con cuestiones administrativas y con cuestiones de desarrollo de un proceso electoral que quería ser la comisión ejecutiva saliente. Y creo que podemos decir que al día de hoy, ya en menos de 45 días, habremos devuelto, digamos, la situación regular de la vida institucional del SAMCO. Quiero destacar el trabajo del interventor Martín Quintana. La verdad que Martín ha hecho un trabajo muy importante con el acompañamiento de los equipos técnicos y políticos del Ministerio de Salud que estuvimos con él día a día. Y bueno, la verdad que esto para nosotros es ir culminando un proceso que es muy importante. Jorar desde el edilicio, desde los distintos servicios que presta, en eso se está trabajando, pero por supuesto necesita siempre las dos patas que gobiernan un SAMCO, que es la comisión, que anoche se resolvió. Y después vamos a trabajar sobre la dirección médica, que también es otro puntal para gestionar ante nosotros. Creo que es importante destacar la participación, que anoche fue masiva. Decirle a la gente que fueron 28 instituciones, de las cuales 25 tenían la documentación que les permitía, las habilitaba a participar. De todas maneras, habilitamos a las otras tres a que participen con voz durante la asamblea. Una asamblea que se desarrolló en total armonía, pero donde después dejamos en claro cuál es la participación. Había roles que se estaban confundiendo. Siempre la función que tiene una comisión SAMCO es la de acompañar al director médico y al equipo de salud. Por supuesto que es un punto de partida. Siempre se puede mejorar. Es el único SAMCO en todo ese corredor que está abierto a las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando comenzó hace 30 días la intervención, solamente se van turnos los días lunes. Hoy se hace en forma programada todos los días. La mitad con turnos, la otra mitad con la demanda espontánea. Fueron muchas las denuncias que había de los empleados. Y bueno, esto es lo que no debe suceder. La secretaria que tiene en mi cargo son 270 comisiones SAMCO. Y estamos tratando de estar en todos los lugares y de explicarle cuál es el rol de una comisión SAMCO. La participación de las instituciones intermedias dentro del efector tiene que ver con eso, con acompañar a la dirección, pero no de estar dando órdenes ni tomando decisiones con el personal. Eso genera mucha incomodidad, mucha intranquilidad y la verdad que es un área muy sensible donde lo que hay que tener justamente es mucha tranquilidad, mucho respaldo para ofrecer los servicios de salud. ¿Cuáles son las líneas de crédito para el campo que provincia presentará en Agroactiva? Con 30 años de actividad ininterrumpida, Agroactiva se transformó en la exposición agropecuaria hacia el abierto más convocante de Argentina y la región, que supo ganarse el prestigio y el respeto de cada productor o contratista que la visitó, pero también de los empresarios que encuentran un acompañamiento genuino en cada una de sus ediciones. En este año, la mega muestra se desarrollará del miércoles 5 al sábado 8 de junio en la localidad de Armstrong, con como es tradición. Allí, el gobierno de la provincia, a través del programa Santa Fe Activa, llevará su batería de financiamiento para campo, industria, comercio, turismo, ciencia e innovación bajo un esquema de articulación con entidades financieras. Se presentarán dos líneas con el Banco Nación por un monto total de 17.000 millones de pesos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas. Una de las ofertas crediticias tendrá vigencia exclusivamente en Agroactiva. Desde provincia afirmaron que las tasas prometen ser muy agresivas. En otras noticias, Omar Pereira. Ya detuvimos a uno de los sospechosos y ahora buscamos al segundo involucrado. En una conferencia de prensa realizada en la sede de Gobernación en Rosario, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad y Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, acompañado por el jefe de la Policía de Investigaciones, Natalio Marciani, y el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz, brindó detalles acerca de la detención de uno de los sospechosos de haber atacado el último miércoles a bordo de una motocicleta una estación de servicio ubicada en Oroño y La Madrid. Se trata de Marco Natanael, de 20 años, y sindicado como el presunto autor del ataque a tiros. De acuerdo a las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación, en conjunto con la PDI, la persona detenida sería el autor de los disparos contra la estación de servicio, destacó Pereira. Asimismo, agregó que las tareas investigativas continúan para dar con el segundo participante del ataque en la noche del miércoles, en la que también dejaron una nota dirigida hacia el jugador del fútbol Ángel Di María. Vamos a la nota. El día, la noche del día miércoles, con dos personas que en una motocicleta disparan en una estación de servicio, dejan una nota, que es hallada por uno de los empleados de la estación de servicio, y a partir de ahí comienza la investigación, el trabajo de MPA con PDI, distintas medidas, distintas investigaciones, que concluyen en parte hoy, con la detención de una de las personas mayor de edad, que se encontraba en la motocicleta, probablemente el que haya disparado, y continúan las tareas investigativas en búsqueda de la segunda persona. Hubo huellas, filmaciones, moto, etcétera, que llevaron a esta detención hoy, también declaraciones de algunas personas, que fueron guiando la investigación a este final. En definitiva, creo que el mensaje es que de la mayoría de los hechos ocurridos, a partir del día 12 de diciembre, con aquel primer tiroteo al cajero automático, el Banco Macro, con el primer cartel dirigido a amenazas al gobernador Pujaro, los hechos fueron investigados por MPA, y en la mayoría de los casos, repito, se llegó a esclarecer el hecho con detención de personas. En principio, son las dos personas que estaban en la moto, y en este momento se está en la búsqueda del arma, bueno, es todo motivo de peritaje, como siempre, tenemos que esperar los resultados. Pero en este momento, durante la tarde, se estuvieron haciendo allanamientos, en este momento continúan en la búsqueda de esta segunda persona. Las hipótesis creo que son todas, cuando uno habla tanto con la fiscalía como con los investigadores, no se descarta ninguna hipótesis. La más visible y lógica, si se puede hablar de alguna manera, de este sentido, es eso. Una cuestión de mensajes entre barras de fútbol, o alguna cuestión de involucrar en este contexto de amenazas, como ya ha sucedido con Messi en su momento, con la familia de Messi, y hoy tomar la situación de Di María, que está en la situación, en el contexto del fútbol mundial, la posibilidad, como se habla del regreso, es utilizar, me parece, es otra hipótesis, el nombre de una persona conocida, que encima la ubica en un contexto de rivalidad de equipos, bueno, es aprovechar, me parece, todas esas situaciones. Agroactiva, la provincia presenta una ronda de negocios inversa que se realizará en Rosario. El gobierno de Santa Fe, a través de su Ministerio de Desarrollo Productivo, presentará este jueves, a las 15 horas, el evento Santa Fe Bucines Forum. El lanzamiento tendrá lugar en la muestra agroactiva, que se llevará a cabo en la ciudad de Armstrong. Santa Fe Bucines Forum se realizará del 3 al 5 de septiembre de 2024, en las instalaciones de la Fluvial en Rosario, y tiene el objetivo de favorecer la exportación santafesina, e instalar la Ciudad del Sur como centro turístico de negocios internacionales y vidriera del desarrollo productivo santafesino. Santa Fe Bucines Forum se plantea como una ronda de negocios inversa que convocará empresas del exterior de más de 30 destinos, con el objetivo de generar encuentros comerciales con firmas locales. La propuesta incluye también seminarios informativos y capacitaciones, así como también sesiones de networking de negocios y matchmarking. Santa Fe Bucines Forum es un proyecto grande y muy ambicioso, con múltiples artistas, digo, perdón, aristas, pero ante todo representa el compromiso de una gestión que va a fortalecer a Santa Fe, como territorio de oportunidades, facilitando negocios y generando confianza para traccionar inversiones genuinas, afirmó al respecto el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Pucsini. En otras noticias, Telemedicina. Afiliados a LAPOS pueden acceder al servicio las 24 horas desde cualquier lugar del país. El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social incorporó al paquete prestacional que brinda a sus afiliados un servicio de telemedicina programada, que funciona de manera online las 24 horas, y al que se puede acceder tanto a través de la web oficial como la de la app Milapos. No se desplazará a la emergencia médica, sino que su propósito principal es fomentar la atención temprana de la salud como estrategia preventiva, explicó Director General de Promoción y Protección del Instituto, Gonzalo Soría, para luego indicar. Se trata de un servicio al que se pueden acceder los afiliados mayores a dos años de edad que se suma al paquete de prestación de la obra social. Se da complementario a las prácticas médicas que ya se reciben, tanto en ambulatorios como en internación o consultorios particulares. Vamos a la nota. El mes de abril está disponible el servicio de telemedicina programada. Es un servicio que incorpora IAPOS a su paquete prestacional, en el cual todos los afiliados a partir de los dos años de edad pueden, mediante una aplicación que, como vos decís, está disponible en la página web de IAPOS, o a través de la aplicación Mi IAPOS, y mediante un turno programado a la teleconsulta médica. La idea es que este servicio, que se suma al paquete de prestación de la obra social, sea complementario a las prácticas médicas que ya se reciben, tanto en ambulatorio, en internación o en consultorios particulares. Este servicio está disponible los siete días de la semana, las 24 horas, y como te decía, a partir de la aplicación o a partir de la página web pueden acceder cualquier afiliado a un turno en el cual le va a llegar, mediante la confirmación, el acceso a un profesional de la especialidad que hubiera solicitado al solicitar el turno. Es un sistema programado, nosotros lo enfocamos claramente en que no es un sistema que intenta reemplazar a una emergencia médica, pero recibe toda la orientación el afiliado que se comunica a partir del problema por el cual consulta. Tanto como la necesidad de una consulta rápida, la derivación a un centro de mayor complejidad, como el seguimiento de la patología por la cual está llamando. Una vez que se asigna el turno, que el profesional está asignado y se confirma la videollamada con el profesional, todos los pasos ya se van coordinando con el profesional que lo atiende. Tiene disponible el mecanismo de receta electrónica en el mismo momento de la consulta, si se genera la necesidad de una medicación, lo puede hacer en el mismo sistema sin que el paciente o el afiliado tenga que concurrir a otro efector para recibir la receta. El pago se confirma mediante la aplicación, está muy claro el instructivo, les recomiendo que puedan entrar a la página de IAPOS y a través de la aplicación, como te decía, mi IAPOS, que la bajan de Play Store al celular, se genera un mecanismo de pago directamente por la aplicación previo a la confirmación de la consulta. Esto sí, el monto de la consulta es el mismo que el que hubiese pagado de coseguro para cualquier consulta médica, no tiene un valor diferencial, simplemente el mismo valor del bono de consulta médica. Y se hace todo a través de la aplicación. El intento del sistema es no solo en la franja horaria, sino también mejorar la accesibilidad territorial. En aquellos lugares en los que es difícil conseguir un profesional en la atención, esto puede, como te decía, complementar la atención presencial hasta tanto uno pueda recurrir al médico en cualquier punto de la provincia. Provincia realiza intervenciones para mejorar la infraestructura educativa en el Departamento San Cristóbal. El gobierno de la provincia continúa mejorando la infraestructura edilicia de las escuelas santafesinas. Este lunes, el ministro de Educación, José Goiti, recorrió diferentes localidades del Departamento San Cristóbal para entregar aportes económicos por un total de 39 millones vinculados al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas, que están destinados a mejores instituciones educativas de San Cristóbal, Villa Trinidad y Arrufo. La educación es un acto colectivo y social. Hoy, en el Departamento San Cristóbal, vimos a la comunidad muy comprometida con las instituciones educativas, aseguró Goiti y completó. La educación está sostenida por aprendizajes y desde el Ministerio, hacemos un esfuerzo enorme para acompañar con mejores condiciones edilicias que solo tienen sentido si garantizamos que nuestros estudiantes adquieren conocimientos de utilidad para la vida. Finalmente, Goiti remarcó que el compromiso del gobierno de Maximiliano Pujaro es que tengamos más educación y mejores aprendizajes en las mejores condiciones posibles. Santa Fe tiene todo para salir adelante, para ser la locomotora del desarrollo nacional que se alimenta con aprendizajes, libros y saberes. Contamos con el compromiso de nuestro gobernador y con un potente equipo de trabajo del Ministerio de Educación, potente para lograrlo. En otras noticias, EPE invertirá más de 15.000 millones para mejorar el abastecimiento eléctrico en Rosario. El presidente del directorio de EPE, Hugo Marcuxi, acompañado del gerente general, Marcelo Cacin, encabezó este viernes la licitación destinada a concluir la obra de la estación transformadora Mendoza de la ciudad de Rosario. En la oportunidad, también se anunció la continuidad de la estación transformadora Catamarca, sumando ambas estaciones, se beneficiará a 60.000 usuarios y se totalizará una inversión de 15.000 millones de pesos. La licitación de este viernes en la estación Mendoza implica una inversión de más de 3.300 millones y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Las tareas previstas implican el montaje electromagnético y la ejecución de tareas civiles en el edificio de calle Mendoza 724. En la sede de la EPE en Rosario, Marcuxi señaló que El gobernador Maximiliano Pujaro nos pide inversiones y recuperar a la compañía como protagonista del desarrollo de la ciudad. Luego, indicó que además de la licitación que hacemos hoy, queremos anunciar las nuevas estaciones transformadoras Catamarca, incluidas las obras entre 2024 y 2025, serán hitos. En la ciudad de Rosario, no hubo dos estaciones hechas en tan poco tiempo. La última data del 2012, más de 10 años. Y nosotros tenemos como meta hacer intervenciones porque sabemos que esa es la llave para resolver la calidad del servicio. Vamos a la nota. Hablamos de la estación transformadora Catamarca y hablamos de hoy de la apertura de los sobres de la estación transformadora Mendoza. Entendemos que hay que hacer inversiones y esto nos pide el gobernador, nos pide el ministro de Producción, Gustavo Puccini, inversiones, no olvidarse de Rosario, recuperar a la empresa provincial de energía como protagonista de las inversiones que se tienen que hacer en la ciudad de Rosario, salir de esa zona donde en Rosario no había inversiones. Y quiero decir que esas dos estaciones transformadoras hechas una Catamarca terminando a fin de año y en el próximo año 2025 esta estación transformadora que hoy abrimos los sobres es una inversión histórica. Si uno busca en la historia de Rosario es muy difícil encontrar que haya dos estaciones transformadoras hechas en tan poco tiempo. Y además, la última estación transformadora habilitada en Rosario data del 2012. Con lo cual, nuestra dirección donde vamos es hacer inversiones porque sabemos que esa es la llave para resolver la calidad del servicio. Para permitirnos invertir para que el usuario tenga una calidad de servicio cada vez mejor. Ese es el objetivo. En el caso particular de la convocatoria de hoy de la apertura de los sobres para la estación transformadora Mendoza dar algunos datos esta estación transformadora va a tener un impacto en una zona 27 de febrero Santa Fe Moreno y el río en esa zona en el orden de los 35.000 usuarios van a ser beneficiarios estamos hablando de 90.000 personas 35.000 usuarios y esto indudablemente que va a mejorar sensiblemente la calidad del servicio. Hablamos entre Catamarca y Mendoza de una inversión en el orden de los 15.000 millones de pesos que están destinados nuevamente a que Rosario reciba inversiones sea protagonista la empresa provincial de energía en ayudar y en acompañar el desarrollo de la ciudad de Rosario así que para nosotros nuevamente poder cumplir la misión las funciones que nos ordena el gobernador y el secretario de energía y el ministro de producción nos pone en línea de lo que el gobierno pretende y quiere hacer. Gracias. Asistencia perfecta el gobierno de Santa Fe amplió el presentismo mediante el decreto número 716 el gobierno de Santa Fe incluyó a los docentes privados en el plan de asistencia perfecta lanzado este año. La medida será retroactiva al primero de mayo el decreto que lleva la firma del gobernador Maximiliano Pujaro el ministro de economía Pablo Olivares y el titular de la cartera educativa José Goiti establece la aplicación del alcance del plan de incentivo a la asistencia aprobado por decreto número 586 barra 24 para el personal docente del sistema educativo público de gestión privada y precisa que la asignación presencial será no renumerativa y no bonificable la aplicación del alcance regirá a partir del primero de mayo del corriente y por el término de vigencia del decreto número 586 barra 24 asimismo la norma dispone que el personal docente que se desempeñe simultáneamente en cargos docentes uo horas cátedras del sistema educativo político de gestión estatal y privada recibirá un único incentivo además el computo de la asistencia total a una sola inasistencia se realizará considerando en forma simultánea o acumulada todos los cargos u horas cátedras docentes de revista en otras noticias provincia aplica el acuerdo santa fe con cortes de cerdo a precios especiales en el marco del programa provincia de precios de referencias en distintos productos de la canasta familiar el gobierno santa fe presentó este viernes el acuerdo santa fe cortes de cerdo que en principio entra en vigencia en rosario la actividad cabezada por el desarrollo productivo gustavo puxini el secretario de comercio interior gustavo rezo aglio y el presidente de la cámara de supermercados y autoservicios de rosario sergio casinerio en la actividad acuerdos santa fe incluye 45 productos en más de 200 comercios de toda la provincia se desarrolla con el objetivo de promover las ventas fomentar el consumo en comercios de diferentes rubros y establecer una serie de precios de referencia en distintos productos de góndola en este sentido desde junio se incorporan cinco cortes de carne de cerdo de consumo masivo a valores especiales en rosario la semana próxima se presentará en la ciudad de santa fe en la presentación puxini puxini explicó que acuerdos santa fe comenzó en diciembre del año pasado con otra mirada respecto de programas de precios anteriores no es una imposición de precios es un acuerdo y un diálogo para entendernos y proponer alternativas que ayuden al bolsillo de la gente en situación complicada vamos a la nota presentando durante el mes de junio cinco cortes de carne de primera calidad pulpas a 50% más barato que el asimilar de vaca por lo tanto para la gente es muy importante porque con un valor de 4.490 pesos teniendo en cuenta que el mismo corte en vacunos vale 9.000 pesos ahí estamos hablando de que la gente puede acceder a la proteína animal esto es sumamente importante y quiero destacar el aporte que han hecho para este acuerdo frigoríficos productores de cerdo Santa Fe es potencia en este sentido hay factores que contribuyen para ello principalmente la caída del consumo y vemos la oportunidad propicia para brindarle al consumidor entonces esta posibilidad de bajar los precios ostensiblemente y para que durante el mes de junio estas pulpas de gran calidad porque el cerdo lo que tiene es calidad estándar a diferencia de la carne vacuna van a encontrar los compradores carne de primera calidad a este precio 4.490 nalga jamón cuadrado cuadril son carnes de primerísima calidad Acuerdo Santa Fe ustedes recordarán arrancó en diciembre en esta nueva gestión con otra mirada primero acá no se impone ningún precio dentro de la cadena acá hay un acuerdo hay un diálogo y esto es un cambio también que lo hemos construido entre todos que nos podamos entender y dialogar y poder proponer cosas que en definitiva terminan ayudando al bolsillo de la gente en una situación complicada lo sabemos así que eso lo quiero realmente destacar y agradecer por la seriedad y por el compromiso que lo han tomado lo hemos hecho con la vuelta al cole se han hecho con distintas actividades con los las 45 productos que se han puesto en la canasta que vienen teniendo muy buen resultado recién lo hablábamos son para nosotros son primeras marcas con acuerdo de precios porque son marcas de productos mucho santafesinos de los cuales queremos destacar estamos breve a los meses que vienen de armar una ronda de negocios donde vamos a acercar a la parte de los supermercados con los productores para que puedan encontrarse para que puedan los productores proponer sus productos y que puedan llegar a góndolas mejor precios cuando hoy la logística obviamente juega un papel importante en la variable de precios así que esto es lo que estamos trabajando contentos por este tipo de iniciativas en momentos complicados que toda la cadena del sector en este caso de la carne porcina que no está pasando un buen momento debido a la baja por supuesto del consumo al aumento obviamente de sus costos pero que nos encontramos dialogando una industria frigorífica que dice tengo stock una cámara de supermercado diciendo pongo a disposición las góndolas pongámonos de acuerdo en el precio hablando con los productores si pueda haber más y entre todos entre todos se está logrando esto los mercados están digamos distribuidos en los socios de la cámara estamos hablando de 80 socios que son muchas más bocas obviamente y si nos preparamos de la mejor manera en función de poder de alguna forma aplicar ingeniería para que el consumidor tenga una herramienta más cerca y pueda digamos disponer de en este caso de un corte de cerdo celebrar sobre todo el acompañamiento con la provincia y el trabajo que han hecho para de alguna forma aunar voluntades y poder llegar a buen puerto se instaló la carpa de docentes universitarios en Rosario en medio de un paro doble docentes de la Universidad Nacional de Rosario montaron una carpa en la plaza San Martín como forma de protesta por mejoras salariales y condiciones laborales la medida rememora las carpas blancas instaladas durante tres años en los 90 por los docentes sin embargo esta vez los manifestantes esperan que no se necesiten tres años para que sean escuchados nuestras demandas básicamente tienen que ver con subir los salarios que en lo que fue del gobierno de Miley cayeron estrepitosamente para presupuestos para la universidad restitución del FONID explicó Federico Galloso secretario general del COAT añadió que el aumento del 270% solo para gastos de funcionamiento no es suficiente y enfatizó nosotros lo que decimos es que pagar la luz y que este edificio abierto no es suficiente si no hay docentes adentro si no hay no docentes adentro tampoco puede funcionar la universidad pública precisó en otras noticias el centro reclusorio para internos de alto perfil de Piñero será la cárcel de mayor seguridad de Argentina la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad Lucía Masneri brindó detalles del nuevo centro reclusorio para internos de alto perfil que se construirá en Piñero y que consistirá en cuatro mini penales de 288 celdas con 12 padellones de 24 celdas para alojar a 1.152 reclusos en total en los trabajos que tendrán una superficie cubierta de 46.000 metros cuadrados se invertirán 107.000 millones aproximadamente al respecto Masneri detalló que sin dudas va a ser la cárcel de mayor seguridad de Argentina y probablemente de América Latina y precisó que las celdas serán individuales en la primera etapa permitiendo que los internos no se vinculen entre sí por lo que está previsto se instale toda la tecnología y se colocarán barreras físicas para no sólo impedir la evasión de las personas que se encuentren dentro sino también repeler cualquier evasión asistida desde fuera vamos a la nota es el centro reclusorio para internos de alto perfil la cárcel que va a alojar hasta por ahora en esta primera etapa 1.152 reclusos de alto perfil de los tres niveles y de ambos géneros va a ser sin lugar a dudas la cárcel de mayor seguridad de Argentina y probablemente la cárcel de mayor seguridad de América Latina va a tener espacios 1.152 celdas para alojamiento individual permanente es decir no de a dos por lo menos en esta primera etapa y permitir que los internos no se vinculen entre sí controlar las visitas que reciben poner toda la tecnología existente a disposición de esto y además por supuesto y como mecanismo central de todo esto tener barreras físicas no solo para impedir el egreso de personas o sea la evasión de personas desde adentro sino también para poder repeler cualquier evasión asistida es decir cualquier evasión que venga con mecanismos desde afuera desde vehículos armamento hasta cuestiones que vuelen digamos puede ser ya sea un avión o un helicóptero como recientemente se desbarató un intento de operación al respecto el máximo de esta unidad va a ser 1.152 hoy tenemos casi 600 internos de alto perfil pero viene creciendo el número de manera exponencial con todo lo que digamos ocurre como las asociaciones ilícitas narcocriminales o de otro estilo siguen creciendo permanentemente los reclusos en general se trata de aquellos que forman parte de asociaciones principalmente narcocriminales ese es el mayor número con el que nosotros trabajamos luego hay otro tipo de asociaciones ilícitas como aquellas que generan extorsiones o aquellas más elaboradas que en alguna instancia incorporan profesionales como otros casos que hemos tenido y en todas las instancias tiene que ver con bandas que se encuentran activas que aún dan órdenes en la fuera en la sociedad que pretenden continuar la dirección que tienen recursos económicos y recursos humanos para continuar su gesta delictiva y para intentar evadirse en esta obra se invertirá un monto de 107 mil millones de pesos el plazo de construcción es de 20 meses desde el inicio de la obra que es enero del 2025 hasta su finalización va a tener tres licitaciones la intención es que todo se haga prácticamente en simultáneo permitiendo la participación de hasta cinco empresas diferentes garantizando el plazo de obra porque si hiciéramos con una sola empresa absolutamente todo básicamente quintuplicaríamos los plazos la construcción va a tener un doble muro con posibilidad de circulación interna ciego de ambos lados 22 garitas alrededor y un torrión que permita no solo el control completo del penal desde el final del penal hasta la O12 sino también para atrás al resto de los terrenos y al resto del territorio que hay el objetivo final de nuestra de todo esto más allá en el caso puntual de los internos de alto perfil siempre tiene que ver con que haya presos cero en comisarías la función de la policía es estar en la calle es hacer prevención no custodiar internos que es función del servicio penitenciario